Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Serrán Aguilar Oro En el Artista Descurpen Oro Ori業 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta semana, nueva música de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.